Aunque el divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto se dio en términos bastante tensos, recordemos, ¿será que tras seis años de haberse separado, su relación por fin está mejorando? Vea esto. Aunque su truene fue un verdadero escándalo mediático, que a la fecha en menor proporción, pero le sigue cobrando factura a Irina Baeda, a quien señalan como la tercera en discordia. Gabriel Soto y Geraldine Bazán han tratado de sobrellevar la situación, pensando en el bienestar de las dos hijas que tienen en común. Creo que ya estoy un poco más relajada en general, pero siempre he sido así. Lo que pasa es que a veces ustedes me ponían un poco tensa, la verdad, pero la verdad es que es lo mismo. Creo que la experiencia y finalmente cómo van llevando siempre las cosas, uno aprende a que todo es llevadero y que todo pasa. Entonces estoy muy contenta, definitivamente en la mejor etapa de mi vida. Estando todo en aparente calma, a veces hay situaciones que se entienden entre líneas, como por ejemplo, cuando Bazán publicó el video donde se sumó, junto con sus hijas, a la euforia del tema de Shakira en colaboración con Bizarrap, y muchos pensaron que era una indirecta, muy directa, para el padre de sus hijas. Lo cierto es que a casi seis años de su divorcio, ambos actores disfrutan del que dicho por ellos mismos ha sido su mejor papel, el de ser padres. Pese a viento y marea, Gabriel Soto ha disfrutado a tope de su paternidad, manteniendo una cordial relación con la madre de sus retoños. Imagínate, mi hija grande ya tiene 14 años, ya estoy en adolescencia, increíble. Mis hijas son mi vida entera y siempre lo he dicho y siempre van a hacerlo. Y bueno, siempre estoy presente, estoy con ellas y afortunadamente con su mamá me he puesto de acuerdo para estar la mitad del tiempo con ellas. Entonces, pues imagínate, son mi todo. Y ya, Elisa, te digo, en adolescencia total ya estoy en otra etapa. Y bueno, Miranda, ella está chiquita, todavía tiene nueve años, así que disfrutándola mucho todavía. Ya son seis años, seis años y en efecto comprendo que Geraldine nos hable de que, pues sí, fueron momentos donde la prensa los perseguíamos, no solamente a ella, a ambos, les preguntábamos, había mucho chacaleo, chacaleos cuando son muchas las cámaras, los micrófonos buscando al mismo artista. Sí, pero tenemos que recordar que fueron ellos y específicamente ella quien abrió la puerta de la duda, de la sospecha, de una separación muy, muy, tormentosa y que, pues no somos los medios los responsables de que esta haya sido así, la verdad. Porque la guerra de declaraciones, por así decirlo, fue por medio de Instagram. Ella mandaba fotografías, también recordaremos, ¿no? Los periodistas checábamos el Instagram de Geraldine, de Irina, de Gabriel y decíamos, estos zapatos aparecen aquí y ahora en el de acá. Ella misma. Y ella misma retuiteaba eso. Y de la mamá de Geraldine, ¿no? También. Exactamente. Y también la mamá hablaba mucho. Doña Rosalba Ortiz. Doña Rosalba Ortiz. Hablaba mucho con los medios, siempre obviamente como una madre en defensa de su hija y pues también Doña Rosalba también es muy cercana a los medios. Entonces, trataba de no ser grosera, de darnos siempre la entrevista. Y Geraldine sí ya se relajó un poco, pero lo de Shakira salió hace poco. El tema de Patipos como tú. Y sí fue una indirecta, hermana, la verdad. No sé, porque se acuerdan que ahí comentamos que era la moda y las chavitas todas hacían el tren de... Estos pasos de TikTok o de las redes sociales. Entonces, no sé si aprovechó el momento, ¿no? Eso nada más lo sabe ella. Pero al día de hoy, qué bueno que no hay problemas entre la convivencia con las hijas y demás, que lo vemos con otros famosos. Es que yo creo que en ocasiones le queríamos buscar tres pies al gato. O sea, esa canción todo el mundo la quería bailar o todo el mundo la estaba bailando en ese momento, ¿no? Entonces... Pues sí, pero todo el mundo cantaba la parte de que te salpique y claramente ella le puso la parte de... Por eso estabas con una igualita que tú y le haces así la cara y después ya dice... Ni yo me la sé, pero pues ya la pedrada ya... Igual la pasamos. Ya ves, sí. Ya por ahí va. Es parte de la canción todo eso, ¿no? Sí, claro. O yo no sé. De la moda, sí, sí. Ya... Digo, estaría bueno también, si es que así fue las cosas, que Yalín también ya soltara, ¿no? Sí, claro. Pues sí, dice que sí. O sea, dice que sí y parece que sí. Sí, al final Gabriel también ha demostrado ser un gran padre, un padre presente. Correcto. Con toda la responsabilidad de esa vida así por haber. Y qué bueno que digo, no pongan en medio a las niñas en sus conflictos. Eso sí. Eso sí, tampoco nos digan que los medios somos responsables de algo. Entonces, ¿quién es el responsable? Pues digo, ellos son los protagonistas de una historia intempestiva, pero historia de ellos, al fin de cuentas. Uno nomás es cronista. Ah, ahí, Erick. Ya. 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 ¡Gracias!